Amigos como están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el unboxing del tercer álbum de estudio de poppy que lleva como título I Disagree este álbum fue lanzado apenas el año pasado y ha tenido muy muy buenas y positivas críticas amigos desde el momento en que se lanzó I Disagree este álbum ha ido subiendo y subiendo y subiendo hasta ser hoy en día catalogado como uno de los mejores álbumes del 2020 también obtuvo una nominación vamos a hablar de su calificación en el Metacritic que es muy importante obtuvo una muy buena calificación porque le dieron un 72 sobre 100 o sea un 72 sobre 100 magnífico amigos y este álbum en la carrera de poppy es muy importante ya que es muy muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada a lanzar desde que ella inició su carrera ella comenzó con un pop muy muy pues pop y este álbum tiene un sonido más pesado tiene muchísimas influencias de diferentes géneros todos ellos más oscuros son más pesados que el pop obviamente entre ellos está el heavy metal el pop metal electro pop rock industrial hard rock hard rock incluso dubstep dream pop este acústico también hay unas canciones este con influencias acústicas e incluso j pop y pues bueno amigos aquí está I Disagree yo no me había dado a la tarea de escucharlo por completo hasta ahora que está aquí en físico en mis manos me di el tiempo lo escuché y en verdad es muy muy buen álbum tiene muchos altos muchos bajos tiene sonidos increíbles momentos que no te los esperas en verdad es muy bueno y muy agradable de escuchar y esta es la portada amigos vean qué portada es todo un arte está súper bien cuidada y me fascina aquí está el sticker que dice pop y I Disagree vamos a ver la contraportada nos viene el tracklist y otra imagen similar es un solo disco está pues obviamente el tracklist dividido en lado a lado b en el lado a tenemos la canción de apertura que es concrete continúa I Disagree Blood Money Anything Like Me y All The Crown en el lado B comenzamos con nothing I need sit stay but your teeth seek up the sun y finaliza con don't go outside un tracklist increíble súper bueno vamos a recordar que este álbum ya tiene una edición deluxe que fue lanzado hace muy muy poco y se llama I Disagree More y nos trae cuatro canciones exclusivas adicionales a las que viene en este álbum así que digamos que esta es la versión estándar aquí tenemos la letra de las canciones de todas las canciones de las diez canciones que tiene el álbum me gusta mucho me gusta mucho como lo como está acomodado va mucho a juego con todo con todo el demás arte yo le le doy un 10 este a este álbum en cuanto a empaque y todo lo vamos a vamos a sacar el disco viene así bien amigos que imágenes tan tan geniales tiene pop y en este álbum por aquí atrás tenemos esta otra que me gusta mucho 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 y vamos a sacar pues el disco el disco es un vinil transparente splatter red splatter aquí lo tenemos está muy padre la cara a y la cara b está muy 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 chulo a mí me gusta mucho este la calidad que tiene en cuanto a audio es excelente también el material del que está hecho pues todo el empaque también es de súper buena calidad ya lo dije lo vuelvo a repetir le doy un 10 de 10 al arte de este álbum y les comentaba que no me había dado la tarea de escucharlo y ahora que lo escuché claramente se los puedo recomendar ampliamente recomendado que lo escuchen si ya seguían a pop y en sus inicios les gustaba pop y computer amaya girl estoy seguro que les va a encantar esta nueva faceta de pop y que bueno con amaya girl ya nos había dado unas pistitas con ex de lo que venía aquí se nota una pop y mucho más libre una pop y que está más involucrada en el proyecto y pues nada amigos está muy muy padre ahí dice a gris se los recomiendo a todos los que están viendo este vídeo y pues mis canciones favoritas como pues apenas lo acabo de escuchar se me hace muy difícil elegir canciones o decir estas son mis favoritas pero creo que los sencillos que se han lanzado de este álbum me gustan mucho voy a elegir los las tres primeras que es con Creed I Disagree y Blood Money que hasta ahorita me gustaron mucho y creo que si elijo una cuarta pues ya para darles un poquito más la canción Sit Stay porque tiene como un giro muy muy inesperado muy padre me gusta mucho el fondo la música de fondo y pues sería esa Sit Stay mis cuatro canciones favoritas y pues nada amigos si ustedes ya se habían dado el tiempo ya escucharon I Disagree les encanta lo aman pueden dejarme en los comentarios cuáles son sus cinco canciones favoritas que les gustó mucho más de esta este nueva faceta de pop y o si no les gustó todos los comentarios son súper bien recibidos también ya saben que si les gustó mi vídeo me pueden regalar un like lo pueden compartir y también están invitados siempre 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 a revisar mi canal tengo muchísimos unboxings de otros artistas muy variadas y estoy seguro que más de alguna pues les va a gustar muchísimas gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao ¡Gracias!